Diputados abortistas, si bien realizaron un pacto de sangre para encubrirse unos a otros, los diputados locales no calcularon que con el paso del tiempo todo, absolutamente todo queda al descubierto. Hoy, sin temor a equivocarnos, sabemos que fueron ocho los legisladores locales que dieron su voto a favor de consumar las acciones para favorecer un genocidio de no nacidos en Aguascalientes. Los diputados abortistas son Juan Luis Jaso Hernández, Ana Laura Gómez Calzada, Leslie Mayela Figueroa Treviño, Irma Carola Macías Martínez, Juan Carlos Regalado Ugarte y Arturo Piña Alvarado, todos ellos de Morena y a quienes se le sumó su aliado, Fernando Marmolejo Montoya, del también izquierdista PT. Pero para nadie debe ser una sorpresa que los legisladores de Morena tengan manchadas las manos de sangre inocente. Ya desde septiembre de 2009, la fracción de ese partido en la Cámara de Diputados Federal, a través de la entonces legisladora Rocío Villarao Martínez, dejó en claro que mediante modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud no se detendrían hasta despenalizar en todo el país la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Morena no lo puede negar, trae en la sangre las ansias abortistas y por más pactos de silencio que hagan, sus principios básicos, pero sobre todo sus acciones los dejan en evidencia.